Ajustado, ajustado como todos los partidos de esta etapa final Ya estamos definiendo más o menos donde quedamos Así que ajustado como sabíamos que iba a ser Y por suerte el último se nos dio Nos queda sumar todos los puntos posibles Para estar tranquilos en la etapa de definición